A cien por hora en el porch Escuchando a una de los BG's De repente, stop Una bella baby pasó por ahí Hello, ¿cómo estás? ¿Por qué tan linda y tan sola? Tomas estas horas Dime a dónde es que vas Creía que me necesitabas ¿Quién fue ese que te dejó tirada? Tú tranquila, ¿qué crees que yo? Si con otro no te funcionó No sufres por amor, sherry Yo no te dejo, lorí Suéltate el pelo y vámonos tú y yo Si tienes lío pa' dormir Pues me buscas a mí Que sabes que conmigo te diviertes El amor no es fácil Pero ya estoy aquí Para que conmigo, baby, te expreses Es que no tienes que sufrir Sufrirá por ese, por ese Se arrepentirá cuando vea que otro te bese Te besé Te besé Tú tranquila, ¿qué crees que yo? Si con otro no te funcionó No sufres por amor, sherry Yo no te dejo, lorí Suéltate el pelo y vámonos tú y yo Yo no te dejo, lorí No sufres por amor, sherry Yo no te dejo, lorí No sufres por amor, sherry No sufres por amor, sherry No sufres por amor, sherry El amor, ¿cómo estás? ¿Por qué tan linda y tan sola? Tú no haces estas horas Dime a dónde es que vas Crees que me necesitabas ¿Quién fue ese que te dejó tirada? Tú tranquila, que ya, que ya, que yo Si con otro no te funcionó No sufres por amor, sherry Yo no te dejo, loli Suéltate el pelo y vámonos, y yo Suéltate el pelo y vámonos, y yo